¿Qué es la piquete? Yo soy Paola y bienvenidos a un nuevo video Antes de empezar gente, les pido una disculpa, una por mis fallas Dos, porque llevo tres videos, es que no sé en qué orden me van a salir Llevo como tres videos con el mismo outfit porque literal, gente, estoy grabando los tres videos a la vez En este proceso de la mudanza, recogiendo allá, limpiando aquí, comprando cosas y armando Además estoy trabajando y estoy intentando pues grabarles todo el proceso para que no se pierdan nada Tengo toda mi ropa en maletas hace más de una semana Solo tengo fuera este outfit, que es con lo que me han visto en estos videos Y la ropa de trabajar, es lo que lavo y me vuelvo a poner lavo y vuelvo a poner Esto es una locura, entonces hoy no se fijen en mi imagen que estoy hecha un desastre El video de hoy, nunca he hecho esto, vamos a hacer el primer haul del canal Como estoy comprando algunas cosas para aquí, para la casa, que todavía no hay nada aquí He ido comprando cosas en Primark, he encontrado cosas en un puesto que hay acá abajo de mi casa Justo de cosas en stock, que está todo como a un euro y tal y habían cosas súper bonitas Nada, lo primero que les voy a empezar a enseñar ya son las cositas de Primark Por aquí tengo esta bolsa, no creen que compré mucho, es que hay ropa de cama, ¿saben? Y sé que muchos me van a decir, ay la ropa de cama de Primark y tal, que la calidad, que no sé qué Necesito comprar cosas baratas y que me resolvieran ya Porque se pueden imaginar que entre mudanza y toda esta historia Tampoco es que hay mucho dinero, hay que ganarse un buen dinerito cuando uno se muda y nada Así que Primark, a mí Primark me parece fantástico Ah no, espera, aquí también hay cosas que compré en el mercado, cosas de casa y tal Primera cosa que compré que no son tan importantes es esto El cestito de basura para el baño, que no tenía Compré este, para la basura, porque tampoco tenía para la basura No he probado, se me entra en el hueco, pero bueno Esto no es muy importante, la verdad Este juego de cositos para cocinar súper básico Que aquí tengo muchísima vajilla, pero no tengo ni sartenes, ni cubiertas, ni cosas de estas para cocinar También compré esta tabla para cortar, perilitas para el olor de la ropa Para todo esto que tengo que lavar ahora, de ropa de carne Ustedes saben que yo soy obsesca con los olores Y compré ahí mismo en el mercado, esta toallita para la cocina Ahí con sus tacitas y sus teteritas y del color Estoy intentando que todo en la casa vaya a ir por los tonos beige, carmelita Que combinen con el blanco y los colores de la pared Que son así como beige, con el color de la madera del piso Entonces vamos a ver cómo queda todo Del mercado ya está Ahora, les voy a mostrar lo que conseguí en la tienda de stock de aquí abajo Todo por un euro, gente, unos 90 y algo y así Hay otras cosas un poquito más caras, de 12 euros, 13 euros Pero hay unos huevos de vajilla, hermosos Yo no voy a comprar porque aquí hay demasiada vajilla ya Entonces compré esta cesta, quiero ponerla en el baño para poner los productos de limpiar y de lavar y eso A lo mejor luego vas a comprar otra porque están buenas por un euro, tienen buen tamaño Y creo que voy a tener que guardar más cosas A tener todo organizadito, a mí me encanta tener todo en cajas La alfombrita de allá afuera de la puerta de la calle Porque a la que está la voy a tirar porque está asquerosa y fea Y compré estas cositas del baño Esto, el jueguito, el vasito para poner la pasta, el cepillo y tal Y lo del jabón de manos Me encanta el color, el color también es así como veisito Pega perfecto con los azulejos del baño O sea, no son azulejos, como pares del baño Y con las alfombras y todo lo que he conseguido Y estoy muy feliz, a ver, a mí esto me hace mucha ilusión Yo siempre quería tener mi casita Y además lo que conseguí Yo quería conseguir un cuadro para poner como detrás de la cama O aquí en este sofá, en esta pared Porque voy a preparar aquí como para hacer el set para grabar Y llevo tiempo pensando, dándole vueltas en la cabeza A buscar en una biblioteca o algo así como un mapa antiguo que pueda comprar Y enmarcarlo o buscarlo en internet Y imprimirlo y enmarcarlo Porque saben que me encanta viajar Me encantan los aviones Me encantan las cosas de mapas y cosas así Que fuera como rollo estos tonos que estoy buscando Como muy vintage, muy antiguo Y pues he ido a esta tienda de stock Y me he encontrado esta cosa hermosa Y verdad que, ay joder, es que yo flipo Porque es que cada vez que yo pienso Lo encuentro, así que este juego Tengo mucha suerte O mis proyecciones son muy potentes Se lo juro Porque llevo tiempo pensando en cómo hacerlo del mapa Pero decía Es que si lo imprimo a este tamaño Descargado de internet Me va a perder muchísima calidad Y no se va a ver bonito Entonces conseguir un mapa Aquí en una biblioteca O en una cosa de esas de libros viejos No sé qué tan fácil sea O qué tan costoso Pero estoy súper feliz Con lo que acabo de encontrar Ay, yo no sé cómo abrir esto Miren esta preciosura Miren qué cosa más hermosa, gente Es un mapa como yo lo quería El estilo antiguo Con los colores así La madera No está aquí más bien Va así Me encanta, de verdad Realmente lo que había pensado Era como algo más grande Para que me tapara toda esta cosa blanca fea Que tengo aquí O para que me cubriera esa pared Pero había uno Este mismo Como en un lienzo súper grande Y con marco Y me puse a pensar Y claro, si un día me tengo que volver a mudar Ya voy a tener como demasiadas cosas Entonces esas cosas tan grandes Cuesta moverlas Así que esto va enrolladito Y no sé Y me gustó más también el tema de la maderita Y tal Me enamoré Me enamoré, me enamoré ¿Dónde está Cuba? Mira Cuba aquí Mira Cuba aquí Ay, me encanta Ya yo quiero colgarla Entonces terminamos con las cosas del stock Vamos a primar Conseguí estos pañitos de cocina Para tapar las cosas Son bastante grandes Pensé que iban a ser más pequeños Es un juego de Uno Dos Tres Cuatro Perfecto Perfecto Todo con los tonitos que a mí me gustan Y con diseños diferentes Compré estas toallitas Estas sí son para secar Son como valletas Miren qué bonitas Tenemos esta carmelitita Esta en beisito Esta en un beisito Más clarito Casi blanco Esta en un tonito salmón Como para romper un poco Y esta Que me encanta Que tiene rayitas Con todos los colores No sé qué tan buenas saldrán Ya después les contaré Esta alfombrita del baño Que ahora mirándole el color Creo que no es Del mismo color De los bonitos No sé si me la voy a quedar O si la voy a devolver Y conseguir un tono Que se parezca más Porque es camelitita Pero no es el mismo tono Entonces esta no la voy a abrir ahora Porque no Tengo ni idea de qué voy a hacer Pero esta es súper rica Es la compra de la ducha Esta sábana De contour De la bajera Le dicen aquí En blanco La otra que conseguí Fue esta Que tampoco es tanto El tono que yo quería Ahora que lo estoy mirando Es como camelitita también Pero más oscuro Este pelito Esta va sobre la cama Es como la colchita Y como aquí hay aire acondicionado Yo soy súper friolenta Ahora no es tan gorda Pero es peludita Sí Y creo que va a estar bien Y lo otro que compré Fueron unos cojincitos Porque también me encanta Tener cojines Y cosas apapachables Así en la cama Compré este Como de pelito Este que es Como de otra textura Que también lo compré En el mercado Es como una texturita Así más tejidita En primar compré Este Que es más carmelita Como para romper El que todo sea Del mismo color Pero no sé cómo quede Todo esto lo voy a probar Pero mira A ver así A ver cómo se ve Y luego veré Si lo devuelvo Si me lo quedo Si lo cambio O qué hago Miren como les dije En el video anterior Había comprado Estos juegos de vasos También Y compré Estas copas Esta es mi cama Así quedó Al final Devolví El otro juego De primar Porque le quedaba Muy pequeño Y pedí este En chain El juego trae Esta funda Para la nórdica Traía esta bajera Y la funda Esta que está por aquí Sí la tuve que comprar Aparte Porque trae dos fundas pequeñas De este mismo juego Pero como mi almohada Es de esta larga Pues tuve que comprar Este juego aparte Los colores como que No coincidieron mucho Pero para ahora empezar Que ya lo necesitaba Pues me quedé con ellos Y tengo que decir Que la calidad Me sorprendió Muchísimo También compré Gente Muchos cosas de estos Para pegar En la pared Así Y poder poner Las escobas Y todas esas cosas De limpieza Y que estuvieran Más organizados De pegarlos aquí Y poner como Todas las cosas Aquí Pero como pueden ver Fue una mierda No pegó Absolutamente nada Esto sí En Shane No lo pidan Una basura Acabo de Llegar del trabajo Y acabo de Traerme conmigo Esto Es el televisor Que compré Lo compré Por Wadaphone Me hace mucha ilusión Vamos a Armarlo A ver A sacarlo de la caja Yo no sé Si eso va a caber Ahí Ahora la pregunta De millones ¿Cómo voy a sacar Yo Esto de aquí? Ay no No puedo Espera Ay No puedo ir por la cama Ahora mismo tengo un problema Y es que El único gas tornillo que tengo Está debajo de la cama O sea En la Parte de la cama Que se abre Y la televisión Encima Entonces ¿Cómo lo saco? Pues no lo sé Pa' volar No sé qué vas a hacer Miren qué bonito Ha quedado Después de tanto trabajo Está un poco como No sé si eso es normal O si es que yo pues Estaba conmigo Esperemos que no se caiga Vamos a abrir aquí el mando Bien ¿Qué pasó? Qué emoción Y bueno Piquete aquí Haciendo yo Un poquito más Personas Y mi casa ya Un poquito más organizado Ya han pasado Unos cuantos días Desde que grabé este Hasta el día de hoy Como les decía En el video anterior Todavía faltan cosas Por comprar Por acomodar Por encontrar su sitio Creo que me voy a tener Que dar un viaje a Ikea Nunca he entrado a Ikea Lo he evitado Todo el tiempo Que llevo viviendo Aquí en España Lo estoy evitando Ahora también Porque sé que voy a entrar Y me voy a volver loca Porque me encantan Las cosas de casa Me encanta La decoración de hogar Que no hay tanto dinero Entonces no quiero gastar Necesito ahorrar Pero algún día Voy a tener que ir Porque quiero comprar Esas cajitas Que les comenté En el video anterior De poner así En mueble Para acomodar Allí cositas Tengo que comprar Aunque sea una cazuela Para poder cocinar Unos dignos frijoles Tengo que ver Varias cosillas Espero que les haya gustado Este video Yo no estaba Muy segura de hacerlo Por eso les pregunté En el video pasado Porque la verdad Mira Estaba toda despeinada Cuando grabé Eso estaba todo Hecho un desastre Porque lo que les conté De que estaba En medio de la mudanza Trabajando a la vez Por eso tampoco Les pude hacer Como un unboxing Así de todas las cosas Cuando las compraba Sacarla de los paquetes Y tal Porque literal Era Me llegaba Y era a armar ¿Sabes? En el momento Porque yo necesitaba Que ya todo estuviera listo Para yo poder venir ya a vivir Yo también Como que no estoy acostumbrada A hacer este tipo de videos Entonces luego los veo Y me siento rara Tengo que ir probando Porque a la verdad Es un tipo de video Que me gustaría sentirme cómoda Con ellos Porque es un contenido Que me gusta Y que quisiera hacerselo Más a menudo No olviden dejar su like Por ahí abajo Compartirlo si les gustó Suscribirse Que me ayudan muchísimo Si eres nuevo por aquí Seguirme en Instagram Que sé que muchos de ustedes Me ven por aquí Pero no me siguen en Instagram Durante toda la semana Como no me van a ver en YouTube Porque subo hasta ahora Un video semanal Me van a tener en Instagram Every day Así que Sígueme por allá Y nada Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Se les quiere Chao Nos vemos La próxima semana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!